Por fin banda ya está aquí la previa temporada de anime otoño maldito seas 2020 Los estudios y productoras ya están trabajando a casi toda su capacidad Por lo que tenemos un titipuchal de animes para esta temporada Así que lo primero es sacar la basura Love Live, Hypnosis Mike, Ochikobori Fruit Art, A3 Season Autumn and Winter, Tsuki Okati Animation, D4 DJ First Mix Son animes de idols Y si ya los estoy escuchando tecleando furiosamente para dejarme sus comentarios de Ay Jerry tu no sabes nada Esos no son animes de idols porque hay magia y ciencia ficción Miren si baila como idol, canta como idol, se viste como idol y lo privan de su dignidad Es un idol Habiendo aclarado esto continuemos Tercera temporada de Danmachi Mejor conocida en este lado del charco como calabozos y waifus Podremos retomar la historia que nos cautivó por su generosa dotación de lolis voluptuosas Y su protagonista, princeso al máximo Segunda temporada del anime de voleibol Oh si me voy a tocar esta temporada ¿A qué? ¿No es el anime de chicas que juegan voleibol en la playa? Ah no, bueno ahí tienen entonces su feria de salchichas jugando voleibol Padre santo, las profecías serán ciertas Él ha regresado El único, glorioso, suculento El Onisama Recuerden que lo que El Onisama da, El Onisama lo quita Así que vayan escondiendo a sus waifus Escondan a sus juzgandos Porque El Onisama no respeta ni la sangre Jujutsu Kaisen En un mundo donde los demonios depredan a los seres humanos Una escuela se dedica a entrenar jóvenes para cazar y destruir a los demonios Para que estos no se hagan del poder de un demonio legendario Ah no si ustedes, pero yo no quiero esta chingadera ¿Dónde está mi Monjiro? ¡Tráiganme a mi Monjiro! ¿Remake de cuando lloran las cigarras? Esto es básicamente la versión anime del coronavirus Nadie lo pidió y solo viene a ser miserables nuestras vidas ¿Ya ven que es lo que pasa cuando no sacan más de Monjiro? Tonikaku Kawai Anime de romance donde un chico llamado NASA Como la agencia aeroespacial Al tener un claro objetivo en la vida Conoce una chica de la cual se obsesiona Y esta simplemente le dice ¡Francamente no sé que carajos estoy haciendo! ¡Casémonos! Te llamaré Matrimonio Tóxico The Animation Nobles Anime de vampiros Los cuales les gusta verse fabulosos Mientras se miran furiosamente a los ojos Y luchan por el título del más papirrin Es como The Queer Eye for the Straight Guy Pero con vampiros Kamisamani Natahai Nuestro protagonista Jouta Es un aspirante a la universidad Cuando por casualidades de la vida Conoce una noli Que le asegura que el mundo se terminará en 30 días En lugar de darle un zape y seguir con su vida O ir al banco y pedir un préstamo Irse de putas por 30 días Decide iniciar un viaje de autodescubrimiento Rayos, algunas personas tienen problemas con sus prioridades Anime con nombre terriblemente largo Que nos habla de un conflicto entre el reino de la magia Y el reino de la tecnología Donde surge un romance entre dos de los más importantes protagonistas de esta guerra Es Romeo y Julieta pero con brujas y rayo láser Mayo no Tabi Tabi Anime de brujitas donde la protagonista dice Al carajo esta historia ya se ha visto muchas veces Y decide dejar la escuela para irse de viaje Tengo que admitirlo El concepto de aventura le da un giro interesante Y el trailer se ve coquetón Tercera temporada de Golden Kamui Ya saben lo que voy a decir Ashirpa Best Waifu Siguiente Adachi To Shimamura En serio no tengo idea de que trata este anime Porque la sinopsis oficial es un jodido poema Espero que alguien del departamento de marketing Perdiera su trabajo por esto Y Kebukuro West Gate Park Anime de pandilleros y yakuzas Con todos los clichés y tropos Que ya hemos visto hasta el cansancio Como el clásico Mataste a mi mejor amigo Ahora yo matare algo que sea tuyo Y así sucesivamente Yukoku no Moriarty Aquí está el infaltable anime de detectives de la temporada Solo que en lugar de poner a Sherlock Holmes como protagonista Esta historia nos propone a un descendiente del profesor Moriarty Como personaje principal Si quieren saber por qué salen tantas obras basadas en el universo de Sir Arthur Conan Doyle Es porque no tienen que pagar regalías Tercera temporada de Chicas Lindas Haciendo Cosas Lindas Siguiente Assault Lily Buket El infaltable anime de chicas de secundaria Que matan a los monstruos con enormes espadas Caray, a este no le pusieron nadita de ganas Iwakakero Sport Climbing Girls Anime de chicas lindas Haciendo escalada deportiva Músculos, diminutos atuendos Y un montón de fanservice Yo me apunto Majo de Oyasumi Comedia de fantasía en el que la protagonista es una consentida princesa La cual es secuestrada y aprisionada en el castillo del rey demonio Pero ese no es el mayor de los problemas La princesa es de sueño ligero y cuando no duerme sus reglamentarias 12 horas Como que se pone de malas ¿Qué acaso se inspiraron en mi exnovia o qué onda? Munouna Nana Terribles monstruos comienzan a mermar a la raza humana Por lo que un grupo de escolares con superpoderes Son enviados a defender a la humanidad La puerca tuerce el rabo cuando uno de estos escolares Solo tiene el poder de la amistad Jeje, es como el baboso de Capitán Planeta que tenía el poder del corazón Este remake si se puede ver Regresa el valiente Fly Esperemos que esta vez se anime en todo el manga No como la última vez Ahora solo quedamos con la incertidumbre de saber si Fly Podrá triunfar sin la ayuda del carizaurio Senyoku no Sick Drifa Anime de waifus pilotos Nada que ver aquí, sigan su camino En un mundo de fantasía El héroe legendario debe embarcarse en una aventura Para encontrar la espada sagrada Y erradicar la amenaza que se cierne sobre el mundo De seguro están pensando No manches, es la típica y genérica historia de fantasía Y yo les diré Esta es su típica y genérica temporada de otoño Siguiente Taizou Samurai Anime de gimnastas Que solo pone sal a la herida de los Juegos Olímpicos suspendidos indefinidamente Ouch Strike Witches Road to Berlin Anime de las lolis con hélices en las patas El trailer tiene más vistas de ropa interior que un desfile de Victoria's Secrets Tercera temporada de One Room Segundo anime de chicas lindas haciendo cosas lindas Rail Romanesque Como ya sabrán, cada temporada tenemos un anime de chicas lindas aficionadas al campo Por ejemplo, al camping, a la bicicleta, a la pesca, al ramen Y en esta temporada le toca a los trenes Así que vámonos Anime con palabras en alemán Porque nada dice de pretencioso como ponerle a tu obra o a tus personajes nombres en alemán Bueno, este es otro anime de fantasía El cual me imagino que será tremendamente genérico Ya que solo dice que la historia es de dos chicos que deberán salvar el reino ¿Por qué no hacen un anime de escritoria sin talento siendo despedidos? Y ahora los infaltables y siempre presentes Isekais Esta es su sección El mundo mágico de los mundos mágicos Ok, esto no lo pedimos Pero tampoco nos quejamos Secuela de Inuyasha Donde ahora los descendientes de nuestros personajes favoritos Vivirán su propia aventura La verdad, no me sorprende que Rumiko Takahashi, creadora del concepto Se sacara esto de la manga Tomando en cuenta que su última adaptación de un anime Resultara ser la cura definitiva para el insomnio Isekai con un típico nombre tremendamente largo e impronunciable Sobre un grupo de estudiantes que son invocados a un mundo de fantasía Donde se les encomienda una serie de misiones Como suele pasar, el protagonista le da la peor clase solo para descubrir que Está bien pinche roto Siguiente Kuma 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 Bear Una joven gamer en su mundo de fantasía virtual Obtiene un misterioso tragedioso El cual le proporciona poderes y habilidades Repitan conmigo Bien pinches rotos Un tipo muere de manera repentina y al básicamente desperdiciar su vida Un grupo de dioses se apiadan de él y le permiten reencarnar en un mundo de fantasía Y claro, ya se la saben, repitan conmigo con poderes bien pinches rotos Sobre todo tiene cierta afinidad por los slimes y las waifus ¿Por qué no me sorprende? Y después de una larga ausencia, regresa la suculenta y muy gustada sección ¿Qué hace este gentai aquí? Ahora por partida doble Una oficinista madura luego de un largo periodo de soledad Decide aplicar la peor es nada y se fija en el nuevo y joven consultor de la firma Para su sorpresa, este no está para nada interesado Así que adivinen quién se lo tomó como un reto personal Como diría el sabio y finísimo Mauricio Garcés Arroz Ok banda, este es bastante raro y raro en el mal sentido Este anime trata de un tipo que literalmente se humilla Y le ruega a las chicas para que éstas muestren sus intimidades Quería poner un chiste aquí, pero la verdad el concepto me dejó un tanto descolocado Y bueno banda, así está la temporada para este otoño Está mucho mejor que la anterior, la cual fue la peor que hemos tenido desde que tenemos memoria Así que me voy a ver Danmachi, la secuela de Inuyasha, el remake de Fly El anime de la brujita y unisekai que voy a dejar a votación Así que estén al pendiente por las primeras impresiones Si les gustó el video denle me gusta, compártanlo con sus amigos Para que sepan cómo nos la van a dejar caer esta temporada Y suscríbanse para más contenido Les ha hablado el Jerry y esta es mi vida bajo el puente